Dylan, te comería el falo. ¿Por qué leí a esa wea en voz alta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué leí eso? ¿Por qué de todos los comentarios leí eso? ¿Por qué? ¿Por qué leí eso? ¿Por qué de todo? De todos los comentarios que hay leí eso. Bueno, muchachos, con el Thrax en el que sale. Tenemos a J Balvin. Así literalmente culiao que no se le imagina nada. Tenemos a un fractal. Opa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es esto, weón? ¿Alguien me explica qué es esto, por favor? ¿Qué es esto, weón? Es como un Yawa. De esos de los de Star Wars por los ojos. Ya, weón. Qué falta de respeto, culiao. Ese weón le robó el mantel a la abuelita. Y se lo hizo un pelerón. Genio. Weón, ¿qué? ¡Ninja! No, ¿qué te pasó, ninja, weón? Eso pasa cuando se fue de Mixer. Se puso modo diablo. Empezó a comprar armas, weón. A traficar armas. Bueno, otra carrerita. Vuelta uno de dos con focos artificiales. Alta presentación tenemos, weón. Me siento como en una gala. Y bueno, vienen todos los weón atrás. Con ganas de romperme el culo. Como siempre. Como es usual en estos casos. Sale, pofeo, culiao. Por Dios santo, concha de mi madre. Qué maldad con la que actúan estos weones. Actúan con una maldad en el corazón. Pero no la ocultan ni por un segundo, weón. Mira, 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 mira. Y acá tenemos que frenar, mira. Y ven. Ven, weón. Uno no puede dialogar. Uno no puede dialogar. Uno trata aquí de establecer un diálogo maduro. ¿Cierto? Comprender de que la carrera es para todos. Pero no, weón. Tiene que salir el tontito, ¿eh? El tontito. Oh, concha de mi madre, golazo. Uy, me cambio de pista. Uy, qué buena. ¡Ay, hijo de puta! Ya menos mal. Casi me bota, ¿eh? Bueno, me caí solo. Uy, la arreglé al final. La arreglé al final. Buena carrera. Me está gustando. Me está gustando ahora. Me está gustando. Me está gustando. Me está gustando. Nada que decir. Nada que decir. Bueno, ya caemos. Ya agarramos el rebufo de este al tiro. Avanzamos, 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 avanzamos. Let's go. Let's go, let's go, let's go. No me hagáis eso, desgraciado. Por la concha de mi madre. Fue el manso derrape y me lo arruinó todo, weón. Me mandé un derrape, pero de aquello. Y no me dejó, weón. No me permitió brillar. Espérate que quiero poner el chat en el streaming. Me refiero en el video para cuando se resuba. Y no sé cómo hacerlo. Y no... Y no... Espera, es que justo el dedo que ocupo para acelerar sería... Espérate. ¡Pá! ¡No! ¡Puta la concha de tu madre! Ven, por hacerle algo para usted, weón. Ahí están, ahí están. Ahí están los que se quejaban. Ahí están. Chucha, estoy en el teléfono, weón. No reaparecí nunca. Ay, 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 que soy ahuevonao. Ay, conche, su madre. Por la remierda. Eso me pasa por hacerles caso, weón. No, mentira. La verdad es que nadie me dijo. Solamente que yo noté que no estaba el chat en la pantalla, weón. ¿Ven? Lo que regalo por mi chat, ah. Regalo mi segundo lugar cómodo. Por absolutamente nada. Por su bienestar. ¿Me entienden? Por su felicidad. No, weón. Soy un desgraciado del más alto calibre, weón. Del más alto calibre. No, soy un maldito, weón. No sé por qué. Nada me sale bien en la vida. Bueno, efectivamente podemos corroborar de que nada me sale bien en la vida. Nada me sale bien en la vida, weón. Bueno, arruiné una carrera completamente perfecta por el chat. Así que, chat. Siéntanse orgullosos, ah. Siéntanse orgullosos. Siéntanse orgullositos. Buen trabajo, ah. Y estoy 14, conchetumane. ¿Quién lo diría? Estoy 12 ahora. ¿Quién lo diría? Dijo la Rosalía. La puta madre. Bueno, ni cagando termino top día ahora. Qué paja, weón. Qué arruinada de partida más grande. Soy tontísimo, weón. Iba a segundo. Y creo que iba a alcanzar al primero. Es que soy más weón que las palomas. Soy más weón que la cresta. Si hubiera un concurso de weones, no me dejan participar. Porque no aceptan... veteranos. En ser, weón. Ven para acá, estúpido. Ese décimo lugar es mío, culiao. Es mío. Es mío el décimo lugar. Es mío, weón. Es mío. Es mío. Y lo voy a recuperar, weón. Y lo voy a recuperar, culiao. Así que prepárate. Hasta luego. Mira, mira. Mira pura hueonadito, ah. Mira. Miren, miren. ¿Vieron a la hueonadito? ¡Ay! Lo que intentó hacer y no le salió. ¡Oh, qué pena! ¿Lo vieron o no? ¡Ay, qué penita! Lo que intentó hacer. Lo que intentó hacer el niño. Lo que intentó hacer. Bueno, vamos. ¡Oh, va bien! ¡Un alto derrape! Me mandé ahí, weón. No, no, no. ¿Terminaremos sobre décimo? Esa es una pregunta que me tiene intrigado, ah. Que no sé si me va a dejar dormir esta noche. ¿Podré terminar sobre décimo? ¿Y por noveno? ¿Octavo? ¿Séptimo? No, la verdad no lo sé. Bueno, creo que no. Si ya no voy a llegar, weón. ¿O sí? ¿O sí? ¿O sí? ¿Quizás esta? ¿Mi oportunidad de redención? ¿Esta es la oportunidad que tengo para vengarme de estos weones? ¿Quizás? Bueno, no sé por qué hateo a los demás y la culpa fue re mía. Pero bueno. Bueno, fue literalmente culpa mía todo. Así que lo asumo. Siempre me quejo de que me cagan las carreras. Ahora el único que la cagó fue yo. Así que lo reconozco, ah. Lo reconozco. Ojalá que el weón que se acaba de explotar... Ah, no, no. No iba delante mío. ¡No! Conchetumaro, ya están llegando. ¡Ay! No puede ser. ¡Qué buena gente, weón! Terminé noveno. Efectivamente. Terminamos sobre... Sobre eso. Nice. ¡Oh, increíble! Mi estimado séptimo lugar. Oh, va. Bueno, yo siento que realmente si... Yo hubiese jugado esta carrera como correspondía sin haberla troleado ahí poniendo el chat... Terminada primero. Terminada primero. Fácil. Séptimo lugar, la puta madre. Bien. Bien, bien. Nada que decir. Dylan recuerda que tienes que ir al video, al lugar donde se grabó. Never gonna give you up. Lo sé. Pero es que weón. Las fronteras las cierran todos los días, cada día más. Es como... Si no era el 15, ahora el 30. Después va a ser todo el año. Bueno, carrera... De calle. Ay, puta madre. Soy tonto. No salí con turbo. Esta carrera es una carrera de las normales. Es una carrera sin rampa ni nada. Es una carrera callejera solamente. Tipo... Gris brillantina. Bueno, y como es callejera, estos conchetumaras actúan como putos animales. Sí, esa es la weá. ¿Ah? Uno no puede tener una carrera callejera sin tener un par de weáres que actúen como literales monos, weón. Conche su madre. Impresionante, ¿ah? Vamos, vamos, weón. No puedo creer. Terminé más último que la mierda. Ja, 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 ja. Vamos, culiado. Let's go. Permiso. Ja, 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 ja. Permiso, weón. Oh, está la media cagada, weón. Está la media cagada. Deja de chocarme, weón. Pero, weón, están todos chocándose. Oye, esta carrera no es callejera, weón. Es como... Es asesina. Están todos literalmente rompiéndose las piernas entre todos y chocando y chocando y chocando y chocando y chocando y no dejándose pasar. No estorbamos más de lo que nos ayudamos, weón. ¡Hasta luego! ¡Ay, no agarré el safe! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, ay, ay! No, este weón pasó de largo también. Bueno, está traicionera la pista. Está ultra traicionera. Está buena, sí, está buena. Está buena, nada que decir. ¡Sale, po, weón! ¡Dios mío, concha de tu madre! Como que de última hora me voy con todos los weoncitos atrás. Estoy con todo el weonaje atrás. Con toda la gente que choca para vivir. Dios mío, weón. ¡Oh, está buena la carrera igual! Está buena, está buena, está buena. Está intensa, está intensa. Weón, está súper intensa, weón. Como que realmente creo que no. Puede acelerar tanto como si fuera una stunt. Porque te va a la mierda, weón. Choca ahí en todas las esquinas. Mira. ¡Sale, weón! Si ya te pasé, ya te pasé, ya te pasé, ya te pasé. ¡Uy, ya te pasé! ¡Hasta luego, hasta luego, hasta luego! Ya te pasé, ya te pasé. Voy por arriba, no sé cuál es la diferencia. Voy por arriba. Hasta luego. Quisiste pasar de largo, weón. Quisiste tomar mi rebufo, culiado. ¡Oh, Dios mío! ¡Esa me la enseñó el Doc Cotton Hornet! ¡Ay, Dios mío! ¡Buena! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos, weón! ¡No, weón! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Vieron esa? No, no, no. Top 10, top 10 al menos. ¡Ay, bueno, que hagamos! ¡Bueno, que hagamos! ¡Bueno, bueno, bueno! Éramos, 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 éramos. ¡Weón, voy décimo ahora! No, te lo juro, ahora voy a ir atrás. ¡Pero es que me ralentiza esta weá del agua! ¡Puta, que soy tonto! ¡Puta, que soy tonto! Me voy por toda el agua y me ralentizo un montón. ¡Hola, hola! ¿Cómo va, cómo va, cómo va? ¡Uy, por qué no me fui por acá en la anterior? ¿O sí lo hice? No lo recuerdo, weón. Pero está buena esa parte. El camino de tierra, opa. Interesante siempre. ¡Vamos, weón! ¡Uy, conchetumadre! Hay un arbusto ahí entre medio del mapa, weón. ¿Qué hacía ahí? ¿Quién fue el que hizo este mapa? El tipo lo hace gratis y yo quejándome aquí. ¡Uhú! Si no gano, al menos doy el mejor espectáculo, weón. Si no voy a ganar, al menos dar un buen espectáculo para la gente, weón. ¡Uh! Weón, adelanté un montón de gente ahí al final, conchetumadre. Y viene un weón atrás mío con ganas de matarme. ¡No, señor, no! Espérate, tengo que cerrarle el paso a este weón. ¡Ciérrale el paso, conchetumadre, cabrón! ¡No! ¡No, qué hijo de puta! No, tenés que ser un weón sucio de adentro. ¡No! ¡No, tenés que ser un weón malo de adentro! ¡Terminé! ¿Cómo lo hice? Espérate, ¿qué terminé? Weón, lo hice por fuera. ¡Toma, culiao! Al que me echó de la pista. ¡Toma, weón! La hice por fuera. La hice por fuera. ¿La vieron? Weón, 500 de Q. Ni siquiera 300, ni 100, ni 400. 500 de Q. Tipo, es que me tengo... Weón, terminó octavo. Weón. Iba último. No, estoy orgulloso. No, estoy orgulloso.